Tachira Potencia, Vielma Mora Construye Un nuevo encuentro sostuvieron el gobernador del Tachira, José Gregorio Vielma Mora y el presidente de Proteinal Pro Agro, Johan Isnell como parte de una alianza para garantizar la producción y abastecimiento del alimento balanceado para el sector avícola en la entidad Estamos aquí en una reunión de una alianza corporativa una alianza para darle el sustento a todos los granjeros de pollos y de gallinas para tener huevos en el estado de Tachira previo por supuesto a la alimentación los expertos en el área que son Proteinal Pro Agro nos van a acompañar vamos a hacer una alianza una alianza para poder tener una soltura en la parte logística garantizar la alimentación de alimentos balanceados para animales en cada una de sus etapas tercero, algo importante que es una continua información una asesoría por parte de ellos y mantener todo un flujo logístico en el cual hemos hablado del transporte vamos a tratar de trabajar duro y con mucha sintonía para evitar aquellas paradas que hacen las alcabalas que son terribles y más que todo garantizar cuando tienen una ave viva más que todo vienen muy pequeños a nuestro estado y pasen rápidamente porque una parada de una, dos, tres horas bajo algunas condiciones climáticas adversas pueden tener la mortandad de un número importante de aves que se multiplica en una cadena sucesiva de eventos bien lamentables para el productor aquí estamos trabajando no solamente para los grandes granjeros sino también para el pequeño y mediano y también para aquel que tiene unos pequeños cultivos de estas aves en sus casas, minigranjas, etc. entonces vamos a trabajar muy duro el gobernador del Táchira dijo que Protinal Pro Agro es una empresa privada que cree en Venezuela y que está comprometida en cooperar con el Táchira Protinal Pro Agro es una empresa privada que cree en Venezuela 100% o sea, en ningún momento se ha desvinculado de su responsabilidad como venezolano y como país y queremos hoy felicitar a la empresa privada Protinal Pro Agro por su apoyo irrestricto bajo situaciones muchas veces que no son las más favorables a su empresa pero que creen en Venezuela van a trabajar con el gobierno, trabajan con el gobierno para dar sal a la alimentación que a su casa llegue un buen bocado de estas aves producto de la buena cosecha que siempre da Protinal Pro Agro agradecido a usted señor presidente que nos acompañó aquí y sigamos trabajando muy fuerte por el Táchira por Venezuela y por Protinal Pro Agro en ese sentido Snell informó que se encuentra en la entidad con un equipo de su empresa para darle seguimiento al tema de alimentación y producción en la región andina haciéndole seguimiento a esta reunión que comenzamos hace dos semanas pues me traje todo un equipo de personas, no son todos pero son importantes jugadores dentro de nuestra empresa con la idea de apoyar al Estado de Táchira y venimos a eso y justamente conseguimos ese apoyo es bien importante porque al final lo que la misión más crítica de todos nosotros es darle de comer al pueblo y estamos todos unidos en eso juntos vamos a tener un futuro inmenso y el pueblo necesita eso nuestros habitantes no es nada más pollo nosotros producimos además de eso alimentos para el pollo bien sea para el pollo de consumo o el pollo de ponedoras de huevos de consumo que el ama de casa consume en su hogar más de 100 funcionarios adscritos a entes centralizados y descentralizados de la gobernación bolivariana del Táchira fueron invitados a un taller sobre control interno de contrataciones públicas a fin de reforzar sus conocimientos en esta materia para garantizar una gestión transparente, honesta y apegada a la ley estamos cumpliendo una tarea en la cual fue encomendada por nuestro ciudadano gobernador José Gregorio Vielma Mora en la cual pues siempre quiere que su administración su gestión sea transparente con toda la mayor honestidad posible de todos los que integramos este tren ejecutivo y a razón de ello bueno, en las articulaciones que permanentemente tenemos con la Contraloría de acá del Estado con la doctora Omaira Labrador ella nos hizo este introductorio este conversatorio en el día de hoy ya nosotros el año pasado tuvimos esa experiencia con la Contraloría hoy tenemos al profesor Rutilio Mendoza que es una persona muy conocedora en el área de lo que tiene que ver con la materia de las contrataciones públicas que es un tema muy sensible en lo que tiene que ver la gestión de cualquier gobierno sobre todo un gobierno municipal o un gobierno regional porque bueno, a veces el hecho no es que se cometa una irregularidad de un robo de un dinero no, de repente exclusivamente una parte administrativa el hecho de no hacer bien todo el proceso de licitación de acuerdo a los tiempos que se tienen se está incumpliendo y se cae un error y eso puede tener responsabilidad administrativa para un empleado, para un funcionario Miriam Febrez, Secretaria General de Gobierno reafirmó que la idea es cumplir con la tarea encomendada por el gobernador José Vielma Mora de tener una administración transparente junto a los funcionarios que trabajan para el Ejecutivo porque lo que queremos es que las cosas se hagan cada día mejor con la mayor transparencia la mayor honestidad en la cual el día de mañana no se señale a ningún funcionario no se señale al gobernador José Vielma Mora que incumplió que hay un estamento legal y que nosotros como funcionarios incumplimos en ello entonces lo que deseamos es eso y permanentemente la Contraloría ¿para qué? hay que resaltarlo en la cual la Contraloría del Estado siempre ha estado muy pendiente de todos esos mecanismos de control y nosotros también como funcionarios pues brindarles a ellos en su momento determinado todo lo que ellos requieran todo lo que ellos necesitan entonces es un feedback permanente entre la Contraloría y la gobernación del Estado Con una inversión de 760.839 bolívares la fundación de la familia tachirense a través de la oficina de gestión social inauguró la cooperativa textil Guardianas de Libertadores ubicada en la Casa de la Cultura de la Comunidad de Pueblo Nuevo Municipio Libertador Estamos trayendo muchísimas cosas en el municipio de Libertador por eso hoy agradecidos con todos ustedes porque el municipio de Libertador cada día recibe esas grandes bondades del proceso revolucionario y hoy es muestra de eso nosotros en la parroquia de Metelio 8 específicamente en Puerto Nuevo se inauguró una sala textil con unas mujeres luchadoras emprendedoras donde se colocaron allí 10 máquinas de coser 2 fileteadores y 3 aires acondicionados más de 700 mil bolívares de inversión y también allí se le dio esa cooperativa todo el ánimo y toda la buena voluntad para que ellas sigan adelante también ahorita en este momento estamos acá en la nueva oficina de enlaces estadal donde conjuntamente con Fundación Familia y la Gobernación tuvieron ese gran detalle por el municipio de Libertador de colocar esa oficina acá en la cual vamos a tener el enlace directo con la Gobernación se va a llevar una organización se va a llevar bueno la mayor de los enlaces para saber qué es lo que nuestro pueblo necesita cuáles son las necesidades de ellos qué es lo que las solicitudes más necesarias cuáles son las personas que tienen prioridades y esa es la intención de esta oficina gracias a los compromisos adquiridos por responsabilidad social esta cooperativa recibió 10 máquinas de coser 2 fileteadoras y 3 aires acondicionados para la fabricación y diseño de prendas de vestir y bolsos durante la segunda reunión de control de fertilizantes entre el gobierno regional y las empresas de este sector se afinaron detalles sobre el tema de distribución de fertilizantes que arrojó en el primer trimestre del año un balance positivo hemos obtenido un resultado bastante positivo estamos haciendo un balance al cierre de este primer trimestre del año 2015 y ya hemos podido determinar que con este trabajo que venimos haciendo sentándonos con todos estos actores privados que tienen la distribución de fertilizantes hemos logrado el incremento de fertilizantes de llegada de fertilizantes al estado en 2.000 toneladas es importante mencionar que durante el primer trimestre del año 2014 al estado Táchira ingresaron 6.000 toneladas de fertilizantes y para este cierre del primer trimestre del año 2014 hemos recibido 8.000 toneladas de fertilizantes esto ha permitido tener una cobertura mucho más amplia y llegar a un número mayor de productores que se están viendo favorecidos con este trabajo que viene realizando el gobierno regional el gobierno bolivariano del Táchira por supuesto la mano y la instrucción siempre del gobernador Ceregorio Bielma Mora y aparte de eso ponernos de acuerdo en muchas tareas así lo dio a conocer William Ramírez presidente del Instituto Autónomo de Producción Rural del Estado Táchira y APRET quien destacó que estos encuentros son oportunos para evaluar el tema de distribución y de allí generar la confianza a Pekibeng para que aumente el despacho de fertilizantes a los productores táchirense con una eucaristía bastante emotiva familiares amigos y colegas periodistas se dieron cita en la iglesia Coromoto para despedir con oficios religiosos a Datsy Cáceres Pernia comunicadora social que pertenecía a la dirección de información y comunicación Dirci de la gobernación del Táchira Datsy una gran amiga en mi caso más que amiga casi una hermana compartimos no solo los años de universidad sino también después de graduadas era la amiga fiel el hombre al cual uno recostarse esas personas especiales que Dios le regala a uno y pues conté con esa bendición de que la pusiera en mi camino y cuando estamos despidiéndola pues duele duele porque uno se despide y de los amigos y los quiere seguir viendo con ella pues no solamente va a quedar en los recuerdos y de saber que está en un mejor lugar y que así que como amiga fue una buena hija fue una buena hermana fue una buena profesional y fue un ser muy especial quienes la conocimos nos llevamos eso quienes la conocimos de verdad nos llevamos el amor que ella nos dio a nosotros y que siempre va a estar ahí quizás una de las cosas que más pueda recordar de Daxi es ese don de gente y sobre todo que la humildad la cubrió en todo momento nunca se llenó de gloria en los trabajos que realizara en los logros que obtuviera como comunicadora social sino siempre esa mano amiga que tendía a quien la pudiera necesitar y como comentábamos en estos días esa gran artesana una artesana que con sus manos prodigiosas lograba también unos tejidos bellísimos increíbles y ahí es donde se logra conocer el verdadero sentir y la calidad humana el periodismo en la región perdió una excelente profesional citó el gobernador del estado José Gregorio Bielma Mora luego de conocer la lamentable noticia del fallecimiento el pasado miércoles 8 de abril de la funcionaria pública sus amigos cercanos y colegas sumaron su voluntad y estima por Daxi en una causa benéfica para contribuir a la recuperación de salud de la periodista que selló en los corazones de cientos de personas un gran ejemplo e innumerables historias hablar de Daxi Daxi la conocí desde hace 26 años que fue compañera de universidad compañera de aula de clase esas personas especiales que se abren al mundo cuando uno llega a la universidad y se ofrecen abiertamente para dar cobija igual que su familia fue una chama o es porque se fue pero ella sigue con nosotros una mujer muy especial es de esas amigas de esas amigas del alma de corazón que que no o sea no tenía peros para nada siempre era entregada y cuando se le solicitaba la ayuda daba se entregaba toda ayudó a muchísimas personas compartió muchísimo disfrutó sus días si algo si algo es de felicidad disfrutó sus días los que Dios le permitió vivir a su manera con muchísima felicidad dedicada muchísimo a su hogar sí a su papá especialmente a su papá bueno yo creo que que se nos ha ido una gran periodista pero sobre todo una gran mujer porque Daxi siempre estuvo dispuesta a ayudar siempre estuvo dispuesta a hacer muy bien su trabajo porque la respetamos mucho en todo el estado Táchira sus colegas y la gente que la conoció pero sobre todo Daxi siempre estaba dispuesta a ayudar a un amigo ayudar a la gente yo creo que tuvimos una gran pérdida pero el cielo ganó un alma un ángel que la vamos a extrañar evidentemente ella está allá donde debe estar luchó mucho por su vida siempre luchó creo que esa es la palabra que marcó su existencia la lucha y el amor Táchira Potencia Fiel Mamora Construye ¡Gracias! ¡Gracias!